Y saludosito de la buena muchachos Tengo mucha risa por ir a buscarte Y algo que arrepiento me gana el coraje Fue una recepción más grande que he tenido No te pones este, no creo que vengo yo Un dinerón a rende pena A mi corazón, a mi donela Que ya me cambió por una moneda Porque me volviendo, que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Debo darme un beso, tu dolor en la esquina A mi corazón, a mi corazón, a mi corazón Porque como un doctor, el río me encanta No digo que vengo yo Fuerte los abrazos para Camila en un sexo Es de Chihuahua por ese cerracho Y yo te pones este, no creo que vengo yo Fue una recepción más grande que he tenido Y yo te pones este, no creo que vengo yo Y yo te pones este, no creo que vengo yo Que vengo yo Yo te pones este, no creo que vengo yo Debo darme un beso, no me asu sugar A través del paso y a un gran sirlo alientinio Que vengo yo, que vengo yo Deco como un loco, nacido queriendo Y así no quedó